Los Oliveira Pensaste si nosotros dos Tuviéramos coraje para confesarnos Transformar nuestra amistad En una relación y así poder amarnos Si cuando estamos juntos todo es ideal Y somos muy felices más que los demás Alejate del miedo y deja suceder Hoy tengo una propuesta que te quiero hacer Tu y yo, dos hijos y un cachorro en la habitación Una pelea en el río de agosto Decime si te copas Tu y yo, dos hijos y un cachorro en la habitación Una pelea en el río de agosto Decime si te copas Los Oliveira Si cuando estamos juntos todo es ideal Y somos muy felices más que los demás Alejate del miedo y deja suceder Hoy tengo una propuesta que te quiero hacer Tu y yo, dos hijos y un cachorro en la habitación Una pelea en el río de agosto Decime si te copas Tu y yo, dos hijos y un cachorro en la habitación Una pelea en el río de agosto Decime si te copas Tu y yo, dos hijos y un cachorro en la habitación Una pelea en el río de agosto Decime si te copas Tu y yo, dos hijos y un cachorro Una buena peli en el río de agosto Decime si te copas Decime si te copas Tu y yo, dos hijos y un cachorro en la habitación Una pelea en el río de agosto Decime si te copas Na, 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 na Gracias por ver el video.